... ¿Pero es una impresión o cómo has dado? Yo venía normalmente cuando viniste a las 40... ¡Oh! Yo ponía una gente corriendo por aquí y volaré ¿Listo? Yo saco un poco para fuera... Entra bien, pues... ¿Va a voltar en el momento? ¡Muy bien! ¡SE بعدan! Gracias por ver el video.